En México la esperanza de ganar paz La organización es la mejor manera De ganar para tus hijos democracia verdadera Porque a poco le importamos a la minoría capaz Deportamos nuestro voto, el petróleo y lo demás Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país Un gobierno que al final haga al pueblo feliz Esperamos en Corea, Sirva y a tu acudición Al partido al movimiento de la regeneración Acabaremos con la desgracia De nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con impensible organización Morena Es el partido del pueblo unido para cambiar Morena Está con nosotros de arriba el doctor Ricardo Monreal Ávila Bienvenido compañero Monreal Puede salvar al pueblo y lo verá Morena De todo México la esperanza Nuestro enlace delegacional en Cuauhtémoc Y promotor de la soberanía nacional En esta delegación Ricardo Monreal Ávila En el periódico Regeneración Morena Es el partido del pueblo unido para cambiar Pues ahora sí que lo que Solo esperamos al arribo de nuestro compañero Andrés Manuel Nos dicen que ya está por aquí Morena 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 Obrador 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 Morena Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Lleva el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza Que soy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invención Tenemos enfrente Compañeras y compañeros Luchas muy importantes que dan Estamos exigiendo Que el día de hoy como último día y facilitarle Las tareas a los mexicanos, a las mexicanas Que renuncie Que renuncie Peña a la presidencia Sabemos bien Que constitución Fuera Peña 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 El muy desvergonzado Hace unos días Acusó A los que ahora están libres De ser Las personas Que estaban buscando Desestabilizar esta nación Que estaban buscando Frustrarle Su proyecto de nación Que por tanto Había que aplicarles todo el peso de la ley Imaginen ustedes que desvergüenza ¿Qué nos tiene ahorita? Están libres Por falta de cargos Pero no nada más nos conformamos Que estén libres A los 11 que detuvieron el 20 de noviembre Para ellos tiene que haber justicia Por este atropello Hacia su moral Hacia sus familias Hacia sus personas Hacia su dignidad Al contrario Son otros Los que están atentando Contra la nación Ya son muchos los años En los que han venido entregando La riqueza nacional A los intereses privados Y particularmente a los extranjeros Y ahora Lo han consumado O lo pretenden consumar Con esas contrarreformas estructurales Que acaban de aprobar en el Congreso de la Unión Esas 11 contrarreformas Que atentan contra todos los derechos históricos De los mexicanos La reforma La mal llamada reforma laboral La educativa La hacendaria La de telecomunicaciones Pero sobre todo esta La energética En la que no solamente es el petróleo Sino la energía eléctrica La que ya está entregándose A los intereses extranjeros Así que Los que desestabilizan Lo que han llevado A la descomposición Y al borde del precipicio A nuestra patria Son estos De la mafia del poder Que ahora Están exigiendo Que 10 muchachos 11 Fueran Con todo el peso de la ley Castigados Porque miren Estábamos desestabilizando la nación No quisieron ver No quisieron decir Por el control que tienen De los medios de comunicación Que el día 20 de noviembre Prácticamente Llenamos 4 veces El zócalo De la ciudad de México Unos llegaban Y se iban Otros llegábamos Y nos íbamos Hasta 4 veces El zócalo De la ciudad de México Estuvo lleno Hasta el tope Esa fue la movilización Solamente En la ciudad de México Pero en prácticamente Todos los estados De la república Hubo Imponentes manifestaciones Y como esto Ha trascendido Nuestro país Todos sabemos Que en todo el mundo Están pendientes De este régimen Arbitrario Y entreguista De este régimen Opresor De este régimen Que reprime Que amenaza Que encarcela A lo que ahorita Está subiendo Y que es lo mejor De nuestra patria La juventud de México Ha despertado Y son los que tienen En este momento En la vanguardia De la movilización nacional El reclamo De que Peña Nieto Se tiene que ir De este país También del país Está haciendo Su arribo A esta plaza A este parque Lázaro Cárdenas El compañero Andrés Manuel López Obrador ¡Bienvenido compañero! ¡Bienvenido! De hacer historia Llegó el momento Del mal gobierno Llegó el final Llegó el momento Del movimiento De regeneración nacional Es el partido De la esperanza Que soy La auténtica oposición Un movimiento De amor Que avanza Contra el desfojo Y la corrupción Acabaremos Con la desgracia De nuestro pueblo Y de la nación Conquistaremos La democracia Con invencible Organización Morena Es el partido Del pueblo unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos De generar Morena El pueblo Puede salvar Al pueblo Ya no era Morena De todo México La esperanza Del cambio En paz Morena De viviendo De viviendo Con todo Obrador 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 Y hacer el bien A sus semejantes Es otra forma De ser feliz Unamos fuerzas En la faena Contra la mafia Neoliberal Para ganarles Con el morena Cada batalla Electoral Acabaremos Acabaremos Con la desgracia De nuestro pueblo Y de la nación Conquistaremos La democracia Con invencible Organización Morena Es el partido Del pueblo unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos Regenerar Morena El pueblo Puede salvar Al pueblo Ya no era Morena De todo México La esperanza Del cambio En paz Si el país Se moreniza No nos gana Televisa Morena Todo el punto Con Morena Para arriba Morena Enseña a sus militantes Para lograr Un mejor país Que hacer el bien A sus semejantes Es otra forma De ser feliz Unamos fuerzas En la faena Contra la mafia Neoliberal Para ganarles Con el morena Cada batalla Electoral Acabaremos Con la desgracia De nuestro pueblo Y de la nación Conquistaremos La democracia Con invencible Organización Morena Es el partido Del pueblo Unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos General Morena El pueblo Puede salvar Al pueblo Ya no era Morena De todo México La esperanza Del cambio En paz La organización Es la mejor manera De ganar Para tus hijos Democracia verdadera Porque poco Le importamos A la minoría La paz Se juntamos Nuestro voto El territorio Y no de paz Un gobierno Del pueblo Y para el pueblo En el país Un gobierno Que al final Al pueblo Feliz Esperamos En Morena Que vayan A su afiliación A su amigo El movimiento Con ganar De generación Acabaremos con la desgracia De nuestro pueblo Y de la nación Conquistaremos la democracia Con invencible organización Morena Es el partido De nuestro pueblo De nuestro pueblo Unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos Regenerar Morena El pueblo Puede salvar Al pueblo Ya no verá Morena De todo México La esperanza Del cambio En paz Morena Organizamos La planta Teremos Nuestra elección Morena Infórmate En el periodo Regeneración Morena Es el partido De nuestro pueblo Unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos Que generar Morena El pueblo Puede salvar Al pueblo Ya no verá Morena De todo México ¡Gracias! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! Morena Enseña a sus militantes Para lograr Un mejor país Que hacer el bien A sus semejantes Es otra forma De ser feliz Unamos fuerzas En la faena Contra la mafia Neoliberal Para ganarles Con el morena Cada batalla Electoral Acabaremos Con la extraña De nuestro pueblo Y de la nación Conquistaremos La democracia Con invencible Organización Morena Es el partido Del pueblo unido Para cambiar Morena La vida pública Lograremos Regenerar Morena El pueblo Puede salvar Para el pueblo Ya no era Morena De todo México La esperanza De cambio En paz Si el país Si el país Se moreniza No nos gana De derriza Morena Todo el mundo Por Morena Para arriba Morena En paz En paz En paz En paz En paz Y de la nación En paz En paz En paz Bienvenido Bienvenido Compañero Alfred Manuel En paz En paz En paz En paz En paz En paz ¿Les parece bien que lo hicimos? Compañeras Compañeros Les queremos pedir a todos Los compañeros Que tienen sus banderas Y las pueden bajar Para que les den oportunidad A todos De observar Hacia aquí adelante Pues Ya hemos informado Sobre los eventos realizados Solo queremos ratificar La presencia aquí De las personas Que nos acompañan En esta importante Asamblea Informativa En la delegación Cuauhtémoc Y queremos Nuevamente Mencionar Y presentar A todos ustedes A nuestros enlaces Y nuestro enlace En esta zona De la delegación Cuauhtémoc Y empezaríamos Por la compañera Donahía Alba Que se encuentra aquí presente La compañera Irma de la Cruz Que se encuentra aquí presente La compañera Alicia Barrientos Que están con nosotros Acá Y nuestro compañero José Alfonso Suárez Del Real Como ven Tres a uno Aquí el género Está desigual No estamos los mismos Pero bien Así debe de ser Y bueno Ya están con nosotros Los presentamos de nuevo Ustedes los conocen Está nuestro compañero Presidente Del Comité Ejecutivo Estatal de Morena En el DF Eduardo Cervantes Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Compañero Martí Batriz Guadarrama Compañero Martí Batriz Guadarrama Y por supuesto Nuestro dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador Pyro Pyro Fernando Cervantes la palabra a nuestro compañero Eduardo Cervantes Buenas tardes a todas y a todos compañeras, compañeros vecinos, vecinas de esta zona de la delegación Cuauhtémoc puedo preguntar si alzan su mano de los que están presentes quienes son del frente si alzan su mano por favor Gracias Están seguramente muchas de ustedes y de ustedes han participado anteriormente con Morena, quizá en otros casos no pues bienvenidos a Morena compañeras y compañeros Bueno, yo quiero mencionar haciendo un poco de historia que cuando surgió el PRD hace ya 11, 14, 25 años en 1989 era una esperanza fue la creación posterior al fraude de 1988 y junto al grueso a la inmensa mayoría de la izquierda mexicana que había que se había opuesto durante décadas al régimen del PRI y también un sector importante y también un sector importante del PRI encabezado por el ingeniero Cárdenas y por otros compañeros Muñoz Ledo y otros más integramos el PRD como una gran esperanza hace 25 años y miren dónde está ¿qué pasó? ¿por qué una esperanza se trastocó en un drama en una pesadilla en una cloaca en un partido conservador lleno de corrupción que no llama la atención de nadie que está desacreditado que tiene que repartir despensas y comprar votos en fin terminó siendo como una criatura horrenda del PRI y lo que pasó pueden ser muchas circunstancias pero abandonaron a la militancia nadie conoce ya un comité del PRD y en su lugar generaron clientelas políticas gente que por su necesidad apoya a un líder pero no por convicción en el proyecto del partido sino por una necesidad y después vinieron los cargos públicos las candidaturas y un proceso gradual y no sé qué tanto gradual de corrupción la dirigencia del PRD con excepciones se corrompió y se alió con Peña Nieto desde el Pacto por México pero desde tiempo atrás tiene años que arrearon banderas que abandonaron el proyecto que abandonaron los principios que abandonaron los compromisos con la gente que dejaron de ser un partido de izquierda ahora hay un relevo de ese proceso que terminó tan mal y ese relevo es Morena estamos llamados a ser el partido de la izquierda que a través de su proyecto y de su propuesta conjunte las voluntades de todo el pueblo mexicano y poder hacer la transformación profunda que el país requiere sí, claro con la conducción de Andrés Manuel pero ese es el propósito de Morena cambiar a México no repartir despensas o hacer gestiones de vivienda o hacer promesas a cambio de quien sabe qué paraíso terrenal el propósito de Morena es transformar la vida pública para ello tenemos un proyecto que ojalá aglutine al conjunto del pueblo que vive una situación terrible desesperante porque nuestro proyecto plantea una solución profunda de las cosas pero también tenemos retos como Morena y un reto es no cometer los mismos errores que se cometieron en el PRD no cometer los mismos errores no tropezarnos otra vez con la misma piedra y eso pasa por hacer de Morena un partido distinto compañeras y compañeros distinto Morena distinto porque tiene un proyecto de transformación opuesto al régimen en eso Morena ha dado un ejemplo de congruencia y de dignidad porque hemos mantenido a través de estos dos años terribles de Peña Nieto hemos mantenido una postura congruente y de oposición pero también requerimos de unidad interna en Morena de que haya un solo riel para todos los integrantes de Morena y no dos rieles o hasta tres rieles luego la gente juzga que apenas nos juntamos al día siguiente ya estamos divididos y nos dicen son iguales no se pueden unir la izquierda nunca se une necesitamos pues hacer a un lado todas las mezquindades y todos los prejuicios y andar todos en el mismo riel eso es un imperativo para Morena la unidad y finalmente necesitamos actuar con mucha ética se dice fácil pero no se hace fácil tenemos que erradicar las prácticas perversas entre nosotros de los acarreos de los votos por consigna de las imposiciones autoritarias de la formación de grupos que velan por sus intereses y no por los intereses de Morena y menos del país esas prácticas las tenemos que hacer a un lado para hacer de Morena el partido distinto capaz de ganar con la autoridad moral la confianza del pueblo el respaldo del pueblo eso se va a expresar en todo lo que hagamos y también en las elecciones de tal manera que uso estos minutos para llamar la atención sobre esta necesidad insoslayable de construir nuestra identidad sobre bases distintas a las anteriores y esto es un asunto histórico porque también tenemos que recuperar una memoria Morena nació hace poquito pero venimos de muy lejos en términos de las luchas populares y tenemos que identificar cuál es nuestra memoria y cuál es nuestro pasado de la misma forma tener nuestro proyecto de transformación de México muy claramente planteado y delimitado y aspirar a la utopía de cambiar a México y de hacer de nuestro país una patria justa y digna agradecer de nuevo a quien cuenta a todos ustedes su presencia y su participación y conmigo viva Morena compañeras compañeros viva Andrés Manuel López Obrador viva la delegación Cuauhteno viva nuestra ciudad gracias a todas y a todos por su participación tiene la palabra ahora el compañero Martín Batres Guadarrama compañeras y compañeros el repudio generalizado al grupo gobernante que hoy lo estamos sintiendo con mucha fuerza tiene ya años pero se han hecho muchas trampas para evitar que este grupo caiga fraudes electorales compra de la presidencia pacto por México y a través de ese pacto por México el PRI y el PAN continuaron con sus reformas neoliberales pero con una diferencia que en este caso arrastraron tras de sí a los dirigentes del PRD que se fueron a ese pacto con Enrique Peña Nieto debido a ese pacto se aprobaron todas esas reformas dañinas lesivas nocivas que le llaman estructurales y que lo único que han hecho es amolar más al pueblo de México por ejemplo la reforma educativa la aprobaron el PRI el PAN y el PRD y con eso facilitaron que puedan correr a los maestros de su trabajo la reforma política es para que se reelijan una y otra y otra vez los diputados y senadores como en la época de Porfirio Díaz y la reforma fiscal para aumentar impuestos y esa reforma fiscal la votaron el PRI y el PRD y ahora le van a cobrar impuestos a los locatarios de los mercados públicos y a los que tienen tienditas misceláneas recauderías peluquerías salones de belleza clapalerías como si fueran grandes empresarios por eso el gobierno pensaba que ya tenía a todos controlados a todos agarrados ya no solo tenía el PRI sino al PAN y hasta el PRD pero por fortuna se equivocaron porque no pudieron controlar a todos y no se esperaban que surgiera una nueva fuerza pensaban que ya no había oposición pensaban que ya no había izquierda pero si hay oposición si hay izquierda y se llama Morena así de que hay ruta para seguir para caminar para continuar luchando como veníamos haciéndolo hace años en este país y ahí andaban todos los dirigentes del PRD cuando se discutió lo del pacto adentro de la dirigencia del PRD nadie dijo no al pacto se estaban peleando por ver quien iba a las reuniones del pacto todos los chuchos la IDN el foro Nuevo Sol todos pero afortunadamente existe Morena y como hay una opción independiente ahora el gobierno anda diciendo que todos son iguales los PRIistas que son caraduras cínicos desvergonzados no les importa que les digan corruptos asesinos y ladrones a ellos les importa que el pueblo piense que todos son iguales porque si el pueblo piensa eso se desanima ya no va a votar dice bueno pues más vale malo por conocido y se quedan las cosas como están pero no somos iguales nada más y nada menos que hace unos días Peña Nieto hizo un anuncio donde no dijo nada nuevo donde debió haber dicho como iba lo de los 43 normalistas y no dijo nada de eso y ahí estaban el PRI el PAN el PRD el verde el PANAL pero Morena no nosotros no fuimos a ese besamanos no somos cortesanos de Enrique Peña Nieto no somos paleros no somos satélites Morena es independiente y es del pueblo dicen que somos iguales pero yo me acuerdo que cuando Andrés Manuel iba todos los días a las 6 de la mañana de lunes a domingo a su oficina como jefe de gobierno llegaba en el Zuru y en cambio Enrique Peña Nieto se compró un avión de 7.500 millones de pesos no somos iguales no somos iguales porque Peña Nieto ha dedicado los recursos del gobierno públicos para dárselos a sus cuates a sus amigos y en cambio Andrés Manuel como jefe de gobierno hizo la pensión de adultos mayores la beca de madres solteras la beca de discapacidad ayudó a las unidades habitacionales entregó útiles escolares hizo los segundos pisos gratuitos una universidad preparatoria no somos iguales pues vamos a seguir luchando y vamos a triunfar esa es nuestra tarea organizar al pueblo y triunfar para echar esta pandilla de tecnócratas neoliberales y corruptos fuera y para que por fin el pueblo de México pueda tener un buen gobierno que viva Andrés Manuel López Obrador que viva Morena que viva México que viva voy a recordar lo siguiente aparte de la lucha social de toda la vida a pesar de los recorridos que prácticamente ha hecho en estos meses últimos de todas las colonias en la delegación Guautemo todavía el compañero Monreal cumple con su responsabilidad en la representación popular que tiene en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y es el diputado número uno en subir a la tribuna todas las veces que han sido necesarias para defender los intereses del pueblo de México es el diputado número uno en iniciativas de beneficio para todos los mexicanos y para garantizar la soberanía nacional de nuestra patria es el diputado número uno en promover puntos de acuerdo de beneficio para todas las comunidades de esta ciudad y de todo el país y además de todas esas actividades el compañero Monreal escribe y escribe libros para informarle a la gente lo que está pasando como lo que vino a exponer en otras ocasiones aquí con estas reformas perniciosas que acaban de aprobar bueno pues a alguien se parece este compañero que saca horas de las piedras y que saca energías quien sabe de donde pero aquí está entero y está dispuesto a seguir la lucha como enlace delegacional y promotor de la soberanía nacional en la delegación Cuauhtémoc tiene la palabra el compañero Ricardo Monreal Ávila muchas gracias compañeros y compañeras primero quisiera expresarles mi agradecimiento a cada uno por estar aquí porque es domingo podrían estar en sus casas con su familia en sus quehaceres o simplemente descansando pero han preferido venir a este acto de información y eso me parece encomiable y de manera personal se los agradezco hace unas semanas morena nacional su comité nacional el comité del distrito federal y el delegacional me pidieron participar como enlace territorial en la delegación Cuauhtémoc cuando Andrés Manuel me lo comentó veníamos del municipio de Zumpango Estado de México me dijo que era conveniente participar me dijo una frase que me quedé con ella me dijo Ricardo tú y yo ya no nos pertenecemos y tienes que ayudar a que morena crezca en la delegación Cuauhtémoc como enlace delegacional y como promotor de la soberanía nacional en este lugar por supuesto que no lo dudé y se los reitero a ustedes donde esté Andrés Manuel ahí estaré porque porque es un mexicano excepcional porque es un hombre honesto porque es un hombre congruente y por supuesto porque nos interesa la transformación del país no es un asunto fácil pero en otras épocas los liberales sufrieron más entregaron su vida vivieron persecuciones acosos encarcelamientos y amenazas nosotros no podemos rendirnos ni menos asumir una actitud de comodidad en épocas de agravio de persecución de amenazas en nuestro país que significa ser enlace delegacional o promotor de la soberanía popular significa que tenemos que llevar a esta área territorial los principios los principios de morena significa que tenemos que luchar por dar una sacudida al gobierno delegacional que quiere decir regeneración regeneración quiere decir como sinónimo salvación quiere decir rescate reconstrucción y lo que nosotros aceptamos con el comité de morena y con andrés es realizar esa tarea en esta delegación pero esta tarea a la que me refiero de manera sencilla no la podré realizar yo solo un hombre por muy capaz que sea por muy talentoso que sea no hará nada sin un pueblo atrás de él y yo les quiero plantear de manera sencilla de manera humilde pero muy sentida que si ustedes me ayudan vamos a sacar adelante la tarea que nos encomienda morena si ustedes están decididos a participar para darle una sacudida a morena para gobernar en el futuro el país una sacudida a la delegación con morena todos nos nos sentiremos satisfechos yo les quiero decir solo una cosa en efecto no somos iguales porque no vamos a fallar es tanto el problema que padece la delegación que es un reto formidable cuando convocamos a esta reunión la delegación al mismo tiempo hizo eventos hace dos horas para formar comités de base con los probables candidatos del PRD cuando fuimos a Tlatelolco por la mañana o Álvaro Obregón ellos hicieron asambleas espejo paralelas convocando a la gente que recibe los programas para decirles si tú vas con Monreal el programa se acaba que despropósito y que vergüenza imagínense ustedes el creador de los programas sociales Andrés Manuel afirmó en aquella ocasión los programas no se utilizarán para efectos electorales y ahora por ley es el único lugar donde se deben aplicar sin distinción y menos con fines electoreros por eso yo les digo no tengan miedo no tengan temor porque vamos a limpiar la delegación vamos a lograr transformar nuestra tierra y vamos a lograr no solo mantener los programas sino acrecentar los programas porque esa es la filosofía de Morena y yo no voy a traicionar nunca ni a Morena ni a Andrés Manuel López Obrador por eso les digo venía entrando y me dijo una señora Monreal estuve hace dos horas con las autoridades delegacionales después de muchos años nos han convocado a formar comités de base yo ya no me dijo la señora aquí está y me dijo una frase que me gustó mucho en su sencillez me dijo yo de aquí para el real con Monreal y vamos y la responsabilidad que nos ha encomendado Morena es llevar la filosofía de Morena a la delegación quien sea la autoridad la filosofía tenemos que enclaustrarla porque vean al país como está cuando estábamos en campaña en el 2012 que me encomendó Andrés ser coordinador nacional de la campaña escuchaba los discursos de Andrés Manuel y cada vez me emocionaban cuando decían el PRI no puede gobernar porque es capaz de vender palacio nacional y reencarnarse en Santana ese traidor que vendió la mitad del país y la gente no lo creía la gente aceptó que le compraran el voto a través de Monex de las instituciones de crédito de Soriana y yo sostengo que quien compra la presidencia es capaz de vender al país por eso hoy más que nunca tenemos que hacer renacer la esperanza no se vale deprimirse y no se vale dejar de luchar si ustedes nos ayudan nadie nos va a frenar porque cuando un pueblo se decide nadie lo puede obstaculizar depende de ustedes yo lo único que les digo con humildad es que los necesito y las necesito no estamos por cargos queremos la transformación de esta delegación de la ciudad de México y del país y por eso seguiremos con Andrés Manuel López Obrador que viva Morena que viva López Obrador muchas gracias les recomendaría yo a ver esmérate en tener dinero no no eso no yo respeto al que tiene un patrimonio y creo además que no todo el que tiene es malvado que merece respeto el que tiene un patrimonio y lo ha hecho a base de esfuerzo yo estoy en contra de la riqueza mala vida pero no puede de ninguna manera ser el dinero el objetivo principal de nuestra vida hasta el Papa Francisco hace como cuatro meses condenó ese régimen capitalista porque porque sostuvo que se ponía por delante y en el centro el dinero y no el humanismo no la justicia y eso mismo lo pueden suscribir dirigentes de otras iglesias y libres pensadores no más que es mucha la enajenación por lo material y eso no cuál es la esencia de Morena que es lo que resume toda nuestra filosofía o nuestra doctrina una frase el amor al prójimo porque luchamos por eso y que eso no genera satisfacción esa es una gran recompensa se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo además aquí están de por medio las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos ¿hay algo más importante que esto? no si fuese una lucha por cargos para ver cómo nos encaramamos en los cargos públicos para ver cómo acumulamos bienes materiales no tendría sentido pero esto es muy importante la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena los cargos no si fuese por cargos la verdad yo ya sería presidente si le hubiese yo garantizado a la mafia del poder que no iba a cambiar nada me hubiesen dejado pasar no nos hubiesen robado dos veces la presidencia pero de qué sirve llegar así para que me estén faltando el respeto a los seis meses al año miren Calderón ya va derechito a la historia Peña Nieto derechito a la historia pero al basurer de la historia no es para eso que estamos en esto hasta Fox llegó a ser presidente o sea la verdad no es por cargos siempre lo digo y lo repito para tener un cargo es relativamente fácil con ser medianamente inteligente y ser un poco lambiscón con eso es más que suficiente con eso y son ridículos esos políticos la verdad apenas ya tienen un cargo empiezan a cambiar la manera de vestir la forma de hablar la forma de caminar ya se pabonean se creen muy importantes son ridículos corruptos nosotros nosotros no queremos eso este movimiento es para que transformemos y también por eso pues vengo a decirles que ya no estamos en el PRD nunca voy a ofender a los militantes del PRD los quiero los respeto tuvimos que salirnos como aquí se dijo del PRD porque traicionaron y todos los dirigentes de arriba porque le echan la culpa a una corriente a una expresión no fue general esto que decía aquí Martín es la pura verdad decían no al pacto decían unos dirigentes simuladores hipócritas del PRD pero saben lo que estaban negociando quien era el que iba a ir a las pláticas como no los estaban tomando en cuenta ellos estaban inconfortes entonces no por eso nos hicimos a un lado y pintamos nuestra racha ahora es Morena Movimiento Regeneración Nacional y a eso venimos a invitarlos a participar sean del PRD del PT del Movimiento Ciudadano del PRI del PAN porque aquí no está el problema la verdad aquí sean del partido que sean gente buena gente trabajadora que merecen todo nuestro respeto y además no tiene mucho sentido estarnos peleando abajo en nuestras colonias en las unidades habitacionales por partidos si nos están aplastando a todos por igual si aumenta la gasolina afecta a todos si aumenta el diésel afecta a todos si aumenta el precio de la luz afecta a todos si aumenta el gas si no hay trabajo afecta a todos si aumentan los impuestos afectan a todos si hay inseguridad si hay violencia afecta a todos entonces lo que tenemos que hacer es unirnos y entender que sólo el pueblo puede salvar al pueblo sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación buscar la unidad de todo el pueblo y tengan confianza vamos bien en todo el país miren nada más que se termine de identificar de que ya existe Morena y que estamos en Morena cuando ya lo sepan todos los ciudadanos ya en ese momento vamos a ser sin ninguna duda la primera fuerza política de México pero hay que hacer esa labor de información de orientación y a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes vengo pues desde luego a apoyar a nuestro representante promotor de la soberanía popular Ricardo Monreal no necesita mucha recomendación se recomienda solo es un agente de primera Ricardo ya él fue gobernador diputado varias veces senador y le pedimos en efecto que se dedicara a hacer trabajo en la delegación por ser y a aceptar el desafío porque no hay dinero para entregar despensas aunque tuviésemos dinero nunca daríamos despensa nunca lo hemos hecho nunca hemos entregado despensas migajas a cambio de votos nosotros lo que queremos es que la gente de manera libre consciente decida en favor de un cambio entonces Ricardo es el que nos representa aquí apóyenlo mucho y ayudenlos en donde viven en las colonias ya sea ya sea en la cuadra en la manzana ahí con los vecinos con los familiares en las unidades habitacionales pues se puede ir haciendo labor ayúdenlos porque es con el apoyo de ustedes lo que dice aquí Ricardo es una verdad no depende de un solo hombre o de un puñado de dirigentes depende de todos si el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada y tenemos por eso que desplegar toda nuestra acción no se preocupe vamos a garantizar que no se desvíe Morena hay veces como ahora que me tenían aquí un cartel que quisieran que yo me le lanzara al jefe de gobierno no lo voy a hacer les voy a explicar por qué porque si yo me le lanzo al jefe de gobierno si aparezco en el canal de las estrellas si me explico no ¿quién es el representante de la mafia del poder? Peña fuera 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 Peña siempre me mandan a los periodistas ¿qué opina usted de Mancera? y que le digo miren Peña Nieto es un corrupto pero ¿qué opina usted de Mancera? Peña Nieto es un corrupto ¿qué opina usted de Mancera? Peña Nieto es un corrupto y un inepto ya se quedan callados tranquilo pero si me doy cuenta de lo que pasa en el Distrito Federal o sea ¿cómo no me voy a dar cuenta? pasa que tengo una responsabilidad como dirigente tengo que administrarme y cuando hay cosas graves ahí sí les doy a conocer mi punto de vista estaban sacándolo del metro lo di a conocer en su momento que yo estaba en contra de eso del aumento del precio del metro lo di a conocer no me quedé callado cuando lo de no circula lo di a conocer también ahora ayer antier lo dije lo repito ahora que es lo que cuido en el caso del Distrito Federal que no cancelen los programas sociales si quieren que haya pleito pues que se metan a cancelar los programas sociales entonces iba a haber pleito por nosotros pero si no ahí la llevamos y por qué les digo de que hay pleito si se cancelan los programas sociales porque ya lo han intentado no mancera estaban presionando Peña Nieto para que el programa de adulto mayor del Distrito Federal fuese igual que al que se aplica en todo el país y les mandé a decir con mucha claridad al jefe de gobierno tú te dejas en eso y hasta ahí llegamos y yo voy a salir a las calles a defender los programas sociales y lo tengo que decir aquí mi pecho que es mudega y siempre digo lo que pienso resistió Mancera y no se dejó imponer los programas que querían para el Distrito Federal porque se debe de saber de que lo que aquí se lleva a cabo el programa social no se aplica en ningún otro estado de la República es una cosa única especial en el Estado de México ya lo dije el adulto mayor recibe 580 pesos mensuales y no es pensión universal al que tiene una pensión del Issste del Seguro lo excluyen entonces es distinto no hay en ninguna parte becas para estudiantes de preparatoria como en el Distrito Federal y ese programa lo creó Marcelo Ebrard y eso también hay que reconocerlo pero es único en el país ¿quién es el Secretario de Educación? Chaofet bueno y en el Estado de México hay becas para estudiantes de preparatoria aquí sí aquí hay muchos programas que no se aplican en otros estados no es cualquier cosa y saben también que eso ha ayudado mucho bastante a serenar el Distrito Federal aquí hay inseguridad hay violencia pero no es lo mismo que lo que está pasando en el resto de la República y en mucho se debe a estos programas de desarrollo social porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y eso nunca lo han querido entender estos reaccionarios corruptos del gobierno federal quieren resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas con mano dura con cárceles con policías con soldados y así no no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo con el bien no se puede apagar el fuego con el fuego si queremos vivir en paz que haya crecimiento que haya empleo que se atiendan los jóvenes y entonces vamos a serenar a la República pero eso no lo quieren entender porque no les conviene porque quieren seguir saqueando al país aunque destruyan a México nada más que se les va a terminar ya todavía faltan unas horas Peña debería de renunciar para que se convoque a nuevas elecciones porque sería lo mejor saben ustedes que ya después de mañana al sustituto el presidente sustituto lo nombra el Congreso en los dos primeros años si hay una renuncia lo elige el pueblo se convoca a elecciones anticipadas que eso sería lo mejor para México para salir de la crisis que el mismo pueblo elija al nuevo gobierno que el pueblo renueva renueve al gobierno de manera pacífica en forma democrática así salimos de la crisis pero no si se queda después de los dos años ya no lo elige el pueblo si no lo nombra el Congreso y quienes son los jefes en el Congreso Mario Fabio Beltrones Gambró gente de Salinas esos controlan Mario Fabio Beltrones controlan el Congreso no solo al PRI sino a los del PAN y a los del PRD es su jefe de ellos Mario Fabio Beltrones entonces si va a ser el Congreso que va a elegir al sustituto va a querer imponer a Mario Fabio Beltrones imagínense eso no es solución y lo digo esto públicamente porque también ya pasando estos dos años va a alentarse la conspiración al interior del mismo régimen para quedarse con el cargo de Peña Nieto o sea lo digo así con toda claridad porque hay muchos que ya están diciendo no nos sirve porque no repartió bien el botín hay un dicho popular que sintetiza que resume toda una teoría política de los mafiosos de el AMPA de la política ese dicho es cuando se reparte mal el botín hay motín muchos están en contra del Peña ahora ¿saben por qué? porque hizo así y él se quedó con todos los contratos de obra la reforma al 25 al 27 al 28 de la constitución la privatización del petróleo es para él manejar los contratos y recibir mochada ya se elevó la mochada a rango supremo bueno pero hay otros que también quieren eso quieren reparto del botín y ya están inconformes con Peña todo esto hay que saberlo porque ya andan sopiloteando también son halcones y son sopilotes las dos cosas bueno ya hablé más de la cuenta muchísimas gracias amigas y amigos muchas gracias de todo el corazón gracias gracias gracias